De alegría se llenó mi corazón Desde el momento en que le diste tu cariño Hoy todo es regocijo y esplendor Seré por siempre tu fiel adorador Perfumaré cada día tu existir Con dulces notas de mi preciada guitarra Y desde el cielo vendrá un querubín A bendecir el idilio de los dos Ahora puedo decir que ya no existe el dolor Que solo hay en mi ser cantos de amor Y en los destellos de tu mirada He de soñar con un palacio de ilusión Ahora puedo decir que ya no existe el dolor Que solo hay en mi ser cantos de amor Y en los destellos de tu mirada He de soñar con un palacio de ilusión De alegría se llenó mi corazón Desde el momento en que le diste tu cariño Hoy todo es regocijo y esplendor Seré por siempre tu fiel adorador Perfumaré cada día tu existir Con dulces notas de mi preciada guitarra Y desde el cielo vendrá un querubín Y desde el cielo vendrá un querubín A bendecir el idilio de los dos Ahora puedo decir que ya no existe el dolor Que solo hay en mi ser cantos de amor Y en los destellos de tu mirada He de soñar con un palacio de ilusión Ahora puedo decir que ya no existe el dolor Que solo hay en mi ser cantos de amor Y en los destellos de tu mirada He de soñar con un palacio de ilusión Que solo hay en mi ser cantos de amor